¡Continuamos con Lengua de Trapo! Volvemos con más de Lengua de Trapo y en nuestro cuarto bloque, como es característica del programa, tenemos un sector de videos. Son los videos que ustedes nos han estado mandando al número de WhatsApp que se encuentra en pie de pantalla y también a nuestra página de Facebook Lengua de Trapo. ¡Se los mostramos! Este es el segmento. Si el norte fuera el sur, solo aquí en Lengua de Trapo. Bolivia es el nuevo destino para los venezolanos que caminan por Latinoamérica huyendo de la crisis en su país. Y aquí estoy, gracias a Dios, por lo menos consigo las tres comidas. Por lo menos no tengo problemas con los bolivianos. Trato de pagar y enviarle a mi mamá para que ella pueda comer, tenga su medicina, para cada día, madre. Y tratar de salir adelante. A partir de la nacionalización de los hidrocarburos de 2006, que coincidió con un boom petrolero de precios, Bolivia comenzó a crecer a un ritmo anual de 4,9%, volviéndose a la economía más estable de la región. Su capital se ha convertido así en una de las paradas temporales para los migrantes venezolanos, que mendigan o venden dulces para sobrevivir y reunir lo necesario para seguir su viaje a países con sus propias crisis, Chile, Perú o Argentina. Debido al importante flujo migratorio, estos gobiernos le han impuesto visas a una población pobre de origen y sin pasaporte, obligándolos a quedarse en ciudades como La Paz. Siempre está eso de la xenofobia. Eres venezolano, hoy en día, bueno, lamentablemente, rompe un bombillo y fue un venezolano, ¿me entiendes? Y en todos los países que hemos visitado, bueno, lamentablemente la gente de repente te... hay mucha xenofobia, pues, mucha xenofobia. Según la ONU, 3,6 millones de venezolanos han dejado atrás su país desde 2016, expulsados por la larga crisis económica y política. Sortean el miedo y la incertidumbre. ¿Se siente bien? Estamos felices, sí. El intenso calor y el peligro. En un punto sentí que de verdad, mi hogar. En busca de un futuro mejor. Y donde tu opinión valga, donde tus derechos valgan. Donde tengas seguridad a nivel social y a nivel personal de ti. Rubén Ordóñez hace parte de los 19.000 venezolanos que han cruzado ilegalmente Estados Unidos en lo que va de 2021. Un flujo migratorio que incrementó de forma considerable a partir de marzo, particularmente por este punto de la frontera sur, en Del Río, Texas. Según la cifra de aprehensiones de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la entrada irregular de venezolanos por Del Río aumentó dramáticamente, de 85 que cruzaron en enero a 5.400 en mayo. En total, más de 10.500 venezolanos han ingresado a Del Río desde Ciudad Acuña, en México. Más que por cualquier otro punto en los 3.000 kilómetros de frontera entre ambos países. Según reportes de la prensa local, fue en 2019 cuando se notó un aumento en el número de migrantes que cruzan por Ciudad Acuña en ruta hacia los Estados Unidos. Pero no fue sino hasta los primeros meses de este año, cuando se registró un aumento exponencial. Una vez en Estados Unidos, los recién llegados son detenidos por la patrulla fronteriza, que verifica si tienen antecedentes criminales. Algunos quedan bajo custodia del servicio de inmigración hasta ver un juez. Otros son liberados y llevados a este, el único centro de ayuda al inmigrante que existe en Del Río. Aquí reciben asistencia para comprar su pasaje de avión o autobús hacia su próximo destino dentro de la Unión Americana. Ese es el segmento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dedicando tu canción. ¡Esa mujer tan hermosa! Solo aquí, en Lengua de Trapo. Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de tu ropa, vives amando el cine, arte del Normanti. Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no te vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te van? No te van del país ¿Por qué no te van? No te van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura está enrique en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclaman Si aquí tu genio y talento no da fama Si tu apellido no es González, mi tapia ¿Por qué no te van? ¿Por qué no te van? No te van del país ¿Por qué no te van? No te van del país ¿Por qué no te van? No te van del país ¿Por qué no te van? No te van del país No te van del país No te van del país de frente y con la verdad no como muchos que se paran aquí con un discurso falso que ni lo sienten pero es un discurso encubridor de sus papis que los protegieron y que los hicieron algunos senadores o senadoras o diputados federales a ver díganme señores de frente cuando ustedes reclamaron las acciones delictivas y criminales cuando ustedes lo hicieron ustedes fueron los cómplices silenciosos de lo que hoy estamos enfrentando en este país y ya presenté una iniciativa para que cada uno de ustedes y de nosotros transparente sus bienes desde que los parieron millonarios con negocios cómplices del crimen organizados tapaderas y todavía vienen a esta tribuna a descalificar al hombre que está salvando a esta patria y unidos a él millones no vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas son cínicos esos son los que son lamento que estén aquí en el senado con una investidura que no les corresponde sátrapas ratas entre lucidos y lurios así se los digo y se los sostengo y no les tengo miedo cabrones bueno muchísimas gracias a todos por su atención Johanna ha sido un placer como siempre tenerte de compañía en el programa otro sábado juntas un juntas querida patisita hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado todos y sigan con la programación de aviallada nos vemos el próximo sábado hasta la próxima con más de lengua de trapo